Ah Chau Vas a manchar Ay quédate Ay ¿Qué onda amigos? Miren un nuevo video El día de hoy estamos aquí de vuelta en el canal Ahorita son las 9 de la mañana amigos Como ustedes saben Como vieron nuestra rutina de mañana Nos paramos siempre como a las 11 de la mañana Más o menos aproximadamente Pero pues yo quiero hacer el hábito de pararme ya más temprano Quiero pararme ya más temprano No sé Pero bueno Por ahora lo que tengo aquí es esto amigos Como ustedes vieron en el título Ay perdón amigos Escuchan eso Pero es que está este güey aquí Y es bien perro alegón No se calle este güey Tengo este mequete aquí Y vamos a amarrar a Michi a la cama Para hacerle travesuras Así es Así como viene en el título Pero bueno Vamos a hacerle cosas No sé A ver Vamos a improvisar Y vamos a tratar de dejarla 24 horas amarrada Así es No sé cuánto va a durar No lo sé si le voy a poner 24 horas al video Porque no creo que dure 24 horas amarrada Vamos para ahí arriba Dejen su like Suscríbanse Ya para llegar a los 200 mil suscriptores Y pues bueno Vamos para allá amigos Ahí está Ahí está la asquerosa Voy a hacer esto compadre Aguanta Aguanta Te tengo preparado una sorpresa ¿Cuál sorpresa? Déjame dormir Ay, voy Pésame tu pie Ay, ay, ¿qué hace? Espera Te tengo preparado una sorpresa Es que ya ves que pedí un traje de Spiderman Ay, tu pinche traje de Spiderman Me lo paso por ya sabes dónde Déjame dormir Es muy temprano No es mi culpa que tú quieras hacer el propósito de levantarte a las 7 de la mañana Estás grabando, ¿verdad? Que no Que es una sorpresa, entiende Si estás grabando porque quieres, dándame la cola Es una sorpresa No te creo Ok, ok Ya la tengo amarrada amigos Watch en este pedo Bien amarradita la muchacha Miren De aquí Una manita Otra manita por allá Una patita por ahí Y otra patita por acá ¿Qué piensas, Michi? Le puse eso ahí amigos Porque se le ve el culo Y no queremos que enseñe el culo, Michi A ver, vamos a ponerte este por aquí Así, Merito ¿Qué opinas? ¿Te hablo? ¿Acá? De mi dedo Es que amigos Te tengo preparado una sorpresa No quiero tu sorpresa No les conté a ustedes amigos Pero compré un traje de Spiderman De Playboy Así bonito Sensual Pues para ponérmelo Así que me lo voy a poner Y te voy a sorprender ¿No pudiste haber invertido en algo que no fuera mecate? Ahí estaba Y fue lo primero que se me corrió No pudiste haber Y bueno No Dejado de lado el trajecito Es más No me lo voy a poner Porque estás de grosera Es más Te voy a dejar ahí 24 horas amarrada 24 horas amarrada ¿Por qué? Porque yo ya me quiero levantar temprano Me levanté a las 9 de la mañana Son las 9 de la mañana Y tú siempre te levantas tarde Así que si quieres estar todo el día en la cama Pues te vas a estar todo el día en la cama Así Ahí te vas a quedar Salven a Michi ¿Qué me haces? ¿Yahí? ¡Ay, qué calientito! Fue un pedo soplado ¿Qué podemos hacer mientras Michi está aquí? Puedes hacer varias travesuras No lo sé Ya No quiero estar así ¿Qué podemos hacer amigos? Comenten aquí abajo ¿Qué podremos hacer? No lo sé Salven a Michi ¿Qué haces? Yair, no se te ocurra Pobre de ti Que no Me voy a enfermar Y tú vas a pagar el doctor Era un baile sexy Un sexy Alexa Reproduce una canción romántica para llorar Súbele al 10 Amigos, no sé si reír Pero amigos Me voy a ir a comer Vamos a dejar aquí la cámara Me voy a bañar Porque no me he bañado Los dejo aquí Y pues nada Tápate bien el culo Porque te lo destapas Quieres que te vean, ¿verdad? Pues ya de perdiz Ahí te quedas Que ya suéltame, Yair Es en serio Vamos a traerle algo Que ya me suertes Ay, ya ¿Sigues ahí? Pues ni modo ¿Qué? A ver, vas a manchar Vas a manchar Vas a manchar Ahí quédate Ahí quédate Ay, quédate Carajo Suscríbase, amigo Ahí te vas a quedar 24 horas Míralo bien A ver Qué bonita cara, Michi Qué bonita cara Eres cara cortada No te agachas No te agachas Te traigo algo Espera 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 Bueno, ya voy a ir a desayunar Ahora sí, ya te di desayunar Ya te acabo de dar de desayunar Te toca Ya Me toca a mí desayunar Ok Ahí te quedas Ya suéltame Ya no juego Ya no juego Amigos Voy a tratar de desamarrarme Nunca creí que una cámara Me vería así Carajo, vean Esta ya está casi suelta Pero no alcanzó Amigos, ahora lo feo Es tener que desamarrarme los pies No, pinche, ya ir Sí ¡Solpe! Aguanta, Michi Todo por pensativo Eres todo un menso Ya, espera Espera, no, ya no Es que esta camisa es nueva, Michi Ve mis patitas, ve Ah, sí se te marco ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Ya te limpié ese huevo o no? No Carajo, ¿por qué? Pues me acabo de desamarrar Y dije, vamos a aventarle agua a Yard Merecía, amigos Se lo merecía Yo, pues dije Me voy a levantar temprano, ¿no? Si Michi no se levanta temprano Pues vamos a hacerle algo Y pues vi el mecate Dije, bueno La puedo amarrar No lo sé Se me ocurrió ya Pues improvise, amigos Este video es totalmente improvisado Simplemente el mecate Y dije, pues bueno Ya está Me puse a grabar Pero creo que quedó chido Se lo merecía a Michi Sí o no Y aparte por los dramas Que había hecho Así que se lo merecía Sí o sí ¿Qué te he hecho? Ya, ya, ya Ahí están en el canal Que revisen Ahí están los dramas Así que, pues bueno, amigos Hasta aquí este video Fue un video improvisado Diferente No lo sé Rando Michi se va a tener que bañar Ahora mismo Vean 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 los huevitos Para que desayunaras O sea, es para que desayunaras Este, síganos en Instagram Está abajo en la descripción Este, vayan a nuestros demás canales El canal de Michi personal Y el video personal La bajo en la descripción Cuenten aquí abajo ¿Qué otras cosas podría hacer Para despertar temprano a Michi O tratar de despertarla temprano? También pongan ahí No lo sé A mí, mándenme a mi Instagram Que por aquí está Ideas de venganza Hay que hacer una venganza Extremadamente fuerte Porque se lo merece Claro, los dos de la próxima Dejen ese like Suscríbanse Compartan Los dos de la próxima, amigos Bye